Noticias de la música, noticias del cine, trailers que ya son estreno y que por supuesto van generando comentarios. Hay de todo en el mundo del espectáculo y también pensando que ya viene el fin de semana. Muchas cosas que hacer. Vamos de inmediato a conversar en lo que es justamente las noticias de la Agenda Magazine junto a Carolina Gutiérrez. Muy bien, gracias. Y tú, Nico, todo bien. Feliz Día de San Valentín. Igual para ti. Para ustedes también que están ahí viéndonos en casa, vamos a comenzar con un adelanto. Disney liberó el tráiler de la secuela de Frozen. La película es la segunda parte y en el adelanto se puede ver a la reina Elsa tratando de dominar un mar que cada vez toma más fuerzas y además de mostrar a los personajes reconocidos de la película infantil como Anna y por supuesto el muñeco de nieve Olaf. En esta nueva entrega las hermanas viajan fuera para vivir grandes aventuras que las llevarán a fortalecer por supuesto sus lazos. Se espera que la cinta se estrene este año pero en el mes de noviembre en nuestro país. Yo creo que Disney nunca pensó el éxito que tendría Frozen, sobre todo en el mundo de las niñas y también de los niños que ven a esta heroína como parte ya de las aventuras más entretenidas. Esta es la segunda parte pero ya entiendo hay como dos o tres mini películas que están entre medio. Se protagoniza Olaf también que es un personaje entrañable. Ahora la pregunta es ¿tendrá una canción tan pegajosa y que se va a mantener tanto tiempo cantando por los niños y niñas como fue? Sí, el éxito de Frozen. Yo creo que sí, yo creo que aquí está todo, nada se deja al azar. Sobre todo los efectos visuales que podemos ver en este adelanto que dura solo dos minutos. Dejamos este adelanto cinematográfico que llegará a las pantallas en noviembre y vamos a un estreno del día de hoy, una película que tiene cuatro nominaciones en los premios Oscar a Mejor Película, a Mejor Actor para Viggo Mortensen, este señor que estamos viendo ahí en pantalla para el actor de reparto Marshall Ali y también como Mejor Guión Original. Estoy hablando de Green Book, una película dirigida por Peter Farrelly que se sale un poco de lo que nos había mostrado anteriormente con la dirección, por ejemplo, de una película como Loco por Mary o Tonto y Retonto. Aquí nos lleva a un viaje muy particular, un viaje en que además está protagonizada por este personaje que hace Viggo Mortensen, que es un italoamericano muy malhumorado, muy grosero también, muy maleducado, que se ve la obligación de postergar su trabajo que es como de guardia de un cabaret de un local nocturno porque este lo van a remodelar y consigue un trabajo como tufer y cuando se encuentra a quien va a ser su jefe o a quien le va a dar servicio se da cuenta que es este personaje que hace Marshall Ali, que es el doctor Shirley, un refinado músico, pianista afroamericano y aquí se produce el primer conflicto porque él de alguna manera muestra un recelo hacia la población afroamericana. Sin embargo, con el transcurso de esta amistad que se va forjando en un camino que este pianista tan connoctado y tan famoso decide hacer por el sur de los Estados Unidos, se van a encontrar no solamente con esos tópicos que esta película revela, que son cómo se actuaba en la época del racismo y cómo los negros de alguna manera eran segregados a utilizar espacios especiales y por supuesto a no ser reconocidos incluso por su talento. Una película que vale la pena ver, una actuación de Diego Mortensen espectacular realmente. Ojalá que aunque pelea ahí con Rami Malek por Bohemia Rhapsody y también con Christian Bale por el vicepresidente, es un placer enorme verlo componer a un tipo directo, sencillo, de buen corazón, pero que coincide ahí, hace una dignidad, hace una tarjeta de presentación espectacular. Así que si tienen la oportunidad de ver Green Book, una película que está basada en un hecho real, esta semana llega a nuestra cartelera. De hecho, como candidato al Oscar de Mortensen también está Christian Bale, se habla como del sobrepeso en la transformación del peso. Bueno, aquí también hay un poco de transformación física porque además, la verdad es que a uno no le dan ganas, ni se le abre el apetito con todo lo que come el protagonista de esta película y que entonces llega hoy día a las salas de la capital. Dejamos el cine y los estrenos y nos vamos a una excelente noticia que protagoniza esta señorita que se llama Mola Ferte, que está nominada para la próxima entrega de los premios Billboard Latino 2019. La artista nacional competirá por el galardón en la categoría Mejor Artista Top Álbum del Año, junto a Karol G, a Rosalía y Shakira. En tanto, para esta misma premiación, Ozuna marca el récord al recibir 23 nominaciones. Además, Mola Ferte acaba de anunciar el inicio de su gira el 2 de marzo, de lo que va a ser la presentación de su disco en vivo, Norma. Lo partirá en México y va a seguir por España y por algunas otras ciudades de Europa. Con el sonido de Mola Ferte nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con el señor Luis Miguel, que va a llegar prontamente a nuestro país. Cuando estamos a poquitos días para que Luis Miguel regrese a nuestro país para ofrecer cuatro conciertos el día 19, el 20, el 22 y el 23 de febrero aquí en Santiago de Chile, en Movistar Arena. Les tengo que contar que yo no sé o no tengo recuerdos de que esto haya sido una medida que se haya tomado en otra ocasión para un espectáculo masivo, pero fíjense que el Cernac ha oficiado a la productora ante eventuales incumplimientos del cantante. El artista mexicano se presentará, como ya les decía, la próxima semana en Santiago y realizó, el Cernac realizó un oficio preventivo a la productora multimúsica y bizarro que son los organizadores de este concerto Luis Miguel en Chile ante eventuales incumplimientos del cantante mexicano en los conciertos que va a realizar en nuestra capital. Así lo informó, dice que esta acción tiene como objetivo conocer los mecanismos previstos por la empresa para que se cumpla con el servicio comprometido, así como exigir información respecto a los protocolos en caso de eventualidades, en los cambios de la programación o también en cualquier elemento que afecte la calidad del evento o incida en la realización del mismo. Esto significa que si el evento dura menos tiempo del que está ofrecido, de que no llegue a la hora, de que llegue con retraso o que se presente no en condiciones para realizar un concierto. Ojo, es muy importante esto, cuando el Cernac oficia pide información, no es que esté comenzando un proceso, porque aparte todavía el concierto del viernes, o sea, no hay nada que pueda comenzar un proceso, pero si de alguna manera pide lo que es la información con respecto a qué se va a hacer si se dan eventualidades como la que estamos viendo ya han pasado. Exactamente, lo que pasa es que Luis Miguel viene precedido de una gira que se llama México por siempre, que apela a su última producción discográfica y hemos visto cómo en ocasiones, específicamente en su gira por México, ha tenido que cancelar a último minuto, ha llegado tarde y retrasado, más de media hora o 45 minutos en algún momento, o bien mostrar un comportamiento inadecuado para un artista sobre el escenario. Estamos hablando de que o llegó con mucho sueño, o llegó pasado de copas y no ha presentado un espectáculo como el que la gente espera ver con el regreso a Chile del Sol de México. ¿Y saben lo otro importante? Es que para que, como tú bien lo decías, el Cernac dice, ¿qué vamos a ofrecer en estos cuatro conceptos que ya están vendidos? Y sobre todo porque no hay una entrada más, no hay entrada, a pesar de que la productora dijo que en este día de San Valentín y va a abrir algunas locaciones nuevas que lo más probable es que sean con pista parcial para toda la gente que se quedó sin o se va a quedar sin ver el regreso de Luis Miguel. Por otro lado, aparentemente, el artista mexicano llegaría este fin de semana a nuestro país y tendría ya una agenda de actividades que van más allá de las pruebas de sonido, probablemente, o de la familiarización que tiene con Chile. Esto de paseo por una viña o comer mariscos, actividades que él ha realizado en otras oportunidades cuando ha estado de visita en Santiago. Así es que, ya lo saben, el organismo, el Cernac, está revisando esos eventuales incumplimientos de beneficios relacionados con la compra de entradas, las membresías y además de los problemas de las ubicaciones de los asistentes. Sobre todo, si se abren nuevas locaciones y te ofrecen una vista parcial, ¿qué tan parcial puede ser? ¿Qué significa esa vista? ¿Qué significa que vas a ver lo de espalda, que vas a ver lo angular, que la vas a ver muy arriba? O que finalmente no ves. O simplemente lo vas a tener que ver por las pantallas. Ojalá que nada de esto tenga que dar inicio a ningún proceso que podamos recibir entonces a Luis Miguel, ya que no pudo estar en la Quinta Vergara, que lo podamos recibir aquí en Santiago con estos cuatro conciertos, que sean los conciertos que está acostumbrado a brindar. Así es que Luis Miguel va a estar dando que hablar, yo creo que este fin de semana cuando haga su arriba, a Santiago. Y esto es un festival que a mí me encanta, 15, 16 y 17 de febrero. Esto se llama WOMAT, el festival del mundo que se va a realizar en la comuna de Recoleta. Ahí vamos a tener bandas internacionales que van a venir a repletar de música y además va a haber momento para saborear comidas típicas para talleres. Aprovechen de disfrutarlos. Comienza este viernes a las 12 del día. La primera banda que se va a presentar va a ser a las 7 de la tarde y durante todo el fin de semana, talleres. Revisen ahí www.womat.cl para que ajusten sus horarios. Las entradas valen 5 mil pesos. Y si ustedes quieren comprar un abono por los tres días, solo 12 mil. Yo creo que hay desvíos en las calles justamente por este festival. 24 horas punto serie toda la información. Exactamente. Así es que con este imperdible panorama estamos dejando hasta aquí Agenda Magazine. Nosotros nos vamos a encontrar en un ratito más en 24 horas. Claro. Muchísimas gracias. A ti Nico. Chao. Chao. Chao.